Hola, soy Pilar Cuella, psicóloga infantil y juvenil. Quiero agradecer a la Corporación Cultural de la Reina por invitarme a participar de este ciclo de actividades donde nos divertiremos con padres y con niños realizando actividades, juegos y manualidades para desarrollar la inteligencia emocional. Antes quiero contarles quién soy. Como ya les dije, soy psicóloga, especializada en neuropsicología infantil-juvenil. Además, tengo un magíster en psicología educacional de la Universidad Católica de Chile, diplomada en dificultades de aprendizaje y promoción del apego seguro. Soy una enamorada de la infancia, me encanta trabajar con niños, me divierto y además creo que ellos perciben esta conexión y esto hace que las actividades puedan ser muy entretenidas y podamos trabajar habilidades tan importantes como el desarrollo emocional, las habilidades sociales, la autorregulación. Les cuento un poco de mi experiencia. Como ya saben, soy colombiana, llegué aquí hace más o menos unos siete años a realizar el magíster, me terminé quedando y bueno, acá en Chile he trabajado como docente universitaria en diferentes universidades, actualmente trabajo como conferencista y atiendo pacientes desde este año de forma online. Ha sido un espacio muy entretenido y hemos descubierto muchas formas novedosas y divertidas de poder seguir trabajando y apoyando a padres en el desarrollo emocional de sus hijos. Además, también he trabajado en colegios, en jardines, en sector público y privado. Cuento con más de 14 años de experiencia y hoy quiero invitarlos para que los podamos compartir de un espacio entretenido donde puedan invitar a sus hijos, escolares, preescolares y también adolescentes a realizar actividades manualidades. En estas sesiones que trabajaremos de manera semanal, vamos a trabajar cinco aspectos de la inteligencia emocional. Entre ellos está la conciencia de las emociones, el lenguaje emocional, la regulación de las emociones, la empatía y las habilidades sociales. Cinco aspectos fundamentales para poder desarrollarnos y desenvolvernos de manera óptima en el mundo. Sabemos que estamos en un contexto complejo de grandes desafíos para todas las familias, para los niños y necesitamos más herramientas para seguir evolucionando y fortaleciéndonos como familia. Y además, en nuestras actividades nos va a acompañar un personaje que los niños quieren mucho. Oye, Sofí, ¿quieres conocer a todos nuestros amiguitos? Hola, soy Sofí. Hola, Sofí, salúdalos. Hola, ¿cómo están, amigos? Quiero invitarlos para que compartan conmigo todos los sábados de muchas actividades divertidas conmigo y con otros amigos más. ¡Qué bien, Sofí! La vamos a pasar muy entretenido, ¿cierto? Sí, nos vamos a divertir. Así que, chicos, no lo olviden y prepárense para que tengamos unos espacios agradables. Nos despedimos, Sofí. Le decimos adiós a todos. ¡Chao!